Pues nos encontramos aquí, estrenando una nueva sección que es Fierce Palooza y los Maestros Coleccionistas y la vamos a inaugurar con... Mi nombre es David Arroyo, tengo 30 años, soy originario de Michoacán, 28 años radicando aquí en Tijuana y pues ya verán. Nos va a presumir su colección el día de hoy, ¿aproximadamente cuánto tiempo llevas coleccionando figuras? Pues no tengo una fecha exacta, ¿verdad? Pero aproximadamente unos 15 años, por decir así, en grandes ligas. Y a continuación nos va a mostrar su colección. Sí, pueden pasar adelante. Espero no se friquen. ¿Cómo fue que te iniciaste en el coleccionismo? Pues mira, básicamente fue gracias o por culpa de Batman. Este, la primera película, todos creo que de nuestra generación fuimos simpatizantes o fanáticos, se puede decir. Y pues le continué con Ninja Turtles, con Robocop, con este... Los Ghostbusters, los Salcones Galácticos, como le dicen en México, ¿verdad? Pero en sí no tengo una base. Lo único que recuerdo es que siempre fui fanático de Batman y de la Sorte del Ninja. ¿Cuál fue tu primera figura que adquiriste? ¿Aún la tienes? Mira, mi primera figura que adquirí fue un Batman que se llama Air Attack de Batman Returns. Este, fue mi primera figura. La verdad no la tengo porque pues tenía como 5 o 6 años. También tuve un Michelangelo, un Surfer Michelangelo. Son de los primeros que recuerdo porque pues de niño tuve bastantes cosas. Pero esas dos figuras son las que más recuerdo porque una me la regaló mi hermano y otra esa sí me la compraron en la Target. Todavía me acuerdo que la fui yo personalmente con mi mamá y me la compró. Pero en sí, en sí, en sí. Este, yo pienso que mi primera figura fue ese Batman de Air Attack. ¿Nos podrías dar una guía de las figuras que tienes? Así por orden o por qué las tienes colocadas de esa forma. Ah, mira, de este lado, la primera pared, por lo regular procuré de hacerle las, yo las hice personalmente, las cajas ya con cada colección. En esta parte izquierda, están las dos películas de Batman. La primera es la Dark Knight Collection, que son solamente 10 figuras. Después salió Batman Returns, que son 19 figuras. Y como pueden ver, yo soy fanático de DC. DC es lo que más me gusta. Y tengo, en la parte de arriba, están los, los, la colección de Super Powers, los primeros 33 figuras. Y el Clark Kent ahí en medio, que es la de promoción. Y de este lado, están los vehículos de la primera y segunda película, con las exclusivas de Toys R Us y algunas con el que tienen efectos electrónicos. Y allá están figuras de otra, esta por ejemplo, la de Sky Blade. Esa es canadiense y esa solamente salió en ese país y está rarísima de encontrar que es esta. Y, pues serían prácticamente, ahí está la Bat Trip también, de la película. Por ejemplo, son piezas que en el mercado, pues no están tan, tan, tan cotizadas, me imagino, porque no hay tanto fan de las películas en sí de Michael Keaton. Entonces, no son tan, tan cotizadas, pero para mí representan bastante, pues porque es lo que inicié. Y la parte de arriba, sinceramente, pues a mí no me tocaron los Super Powers, yo soy del 85, pero como soy fanático de la Justice League y de todo lo que tenga que ver con la Justice League, pues esa es la mejor, para mí es la mejor colección que existe de cualquier línea. O sea, no solamente de superhéroes, sino de cualquier línea, es mi colección favorita, o sea, es la más apegada a las caricaturas, es la más apegada a todo. Las tengo divididas en secciones, la primera vitrina son los 12 primeros, la segunda se agrandó a 23, que es el segundo Wave, como le dicen. Y pues la tercera, que viene siendo esta, esa es la última línea y los más raros, ¿por qué? Porque la producción fue disminuyendo, ¿no? Y pues acá de este lado están los vehículos, de este lado están todos los vehículos, y mi colección Luz que tengo aquí, que también está completa, son, junto con la Justice League y las Collector Cases que están aquí. Pues más adelante les puedo mostrar, o sea, tengo más variaciones, las de arriba, por ejemplo, las figuras de arriba, están acá, que son, son exclusivas de, de la gasolinería Shell, son de Canadá también. ¿De la gasolinera? Sí, de la gasolinera. ¿Puedes contar un rato, en este, nos podrás contar acerca de, qué tiene que ver la gasolinera, Shell, con, con la ciudad? Sí, claro, mira, es que en Canadá salió esta, esta promoción de, er, llenaba su tanque, 20 dólares más 1.99 y te daban una figura. Son, son, son muy, muy, muy raras, o sea, especialmente el Green Lantern y el, el Red Tornado, que son los, son de los más raros, ¿no? Y, los demás son más, más comunes, a excepción también de, de Batman, yo pienso que es el, el más cotizado. Pero, sí, son, son bastante buenas esas piezas, como dicen. Y aquí está otra, otra variación canadiense, y de este lado tengo más variaciones, tengo la Argentina, este, tengo... Sí, este, este, este Batman de aquí es, una versión argentina, este, con, control de calidad bastante bajo, a mi parecer, o sea, pero... ¿Nos la podrías mostrar? Sí, claro que sí. Es de Playful, la compañía que lo hizo, hay dos compañías en Argentina, Spasipa y Playful. Primero fue Playful y después fue, se hizo, Spasipa, se fue, fue adquiriendo los derechos, pero, este, la figura en sí, o sea, todo está en español, solamente fueron algunas, no salió toda la línea completa, los vehículos son rarísimos, o sea, el único que se ha visto, yo pienso que es el, el Supermobile y el, y el Delta Prop, que son dos vehículos comunes bastante. Pero pues la figura sí, como pueden ver, tiene errores de pintura, o sea, incluso hasta me atrevería a decir que el plástico es de calidad muy baja, pero lo que lo hace raro es que son muy escasas, ¿no? Como muchas figuras, que representan la escasez, más, más no la calidad y, y no quiere decir que sean mejores figuras, simplemente la pura escasez lo hace caro en el mercado. La verdad, no, no tengo idea cuánto costará, pero, a mí me salió bastante económica hace muchos años, y espero, pues, caigan un poco los precios, porque, a todos nos está afectando el dólar. A ver, papi, sabemos que tienes demasiada basurita coquetón aquí, extrema, a nivel correcto, estoy nervioso porque me da miedo. No, este cuarto está impresionante. Gracias. De todas estas piezas, ¿cuál es la figura que para ti significa, tanto el valor sentimental como, no sé, que para ti es la mejor pieza que tienes aquí? Tu favorita. Tu favorita. Pues, sí, mira, este, como pueden ver, me gustan mucho las cosas ochenteras, o sea, las series ochenteras, pero para mí, desde niño y desde siempre lo he dicho, hay un Batman especial que me trae mucha nostalgia por uno de mis primeros y representa mi trauma, o sea, la raíz de mi trauma, es un Batman que está de aquel lado, se llama Shadow Wing, que se le, tiene un mecanismo que le junta las piernas y abre las alas, este, principalmente por la toma de la película donde, donde hace su primera aparición, ¿no? Esa, esa para mí es mi figura favorita, no tiene un precio muy alto, o sea, la puedes conseguir muy, muy, muy económica, pero, no sé, toda la figura en sí, que es Michael Keaton, los detalles, este, el impacto que tiene en mi vida, esa es mi pieza favorita, inclusive la tengo en una versión bastante rara, que trae un cómic, acá está abajo, mira, es alemana, esa versión, este, la tarjeta cambia, el fondo de la tarjeta es roja, a comparación de la clásica que es morada, y yo pienso que esa es mi pieza favorita, no es la más rara que tengo, ni la más cotizada, pero, es mi pieza favorita por lo que representa en mí, o sea, lo que representa a mí, el inicio de toda mi colección de, de Batman, de, de mi niñez, este, y pues, es lo que más, es mi pieza favorita, y siempre va a ser mi pieza favorita. Ah, este, ¿qué es, qué opina tu familia referente al, al hobby del coleccionismo? Este, pues encantados, nunca, nunca he tenido ningún inconveniente con ellos, mis padres, les gusta que coleccionen, o sea, ya todos se acostumbraron tanto a mí, de tantos años, que, desde el principio, sí, como que me, me cuestionaban, ¿no? Me decían como, eh, ¿por qué estás coleccionando, o que estás gastando mucho dinero, y todo eso? Ya después se les fue haciendo una costumbre, pero en sí, siempre me dejaron ser, en todos los aspectos de mi vida, siempre he tenido libertad, mis papás siempre han sido buenos padres conmigo, este, me apoyan, eh, inclusive a veces les interesa y se ponen a ver cosas, y hacerme algunas preguntas, admiran, por ejemplo, las cajas que yo hago, este, la manera en que las acomodo, como lo tengo ordenado, administrado, ellos encantados, y nunca he tenido ningún problema, ni el más mínimo problema, se puede decir, con ningún familiar, ni, inclusive con mi futura esposa, yo, menos, siempre al contrario, me apoya, y, y le gusta, le gusta que sea así, le gusta, le gusta, no sé, no sé si por qué, este, le gusta, no sé, no sé si por qué vale mucho dinero, o por qué le gusta verme feliz, no, que yo pienso que es lo segundo, porque pues el dinero, pues, afortunadamente, nunca he tenido ningún problema económico, y siempre me han salido bien las cosas, y la responsabilidad ante todo, este, pero todo muy bien, muy, 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 muy padre, muy cool. ¿Tienes que decir que si no tienes problemas económicos, nunca has, como buen coleccionista, pasado por quedarte sin dinero para el lonche, o para los taxis, en algún momento? No, no, nunca, 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 siempre administro bien, soy una persona muy administrada, y, 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 la verdad, nunca he tenido ni el más mínimo percance, o sea, de alguna enfermedad, hasta eso, hasta el momento, no, y, y si tengo algún, alguna enfermedad muy grave, o algo así, pues, ya vendría una venta, o algo, pero, afortunadamente, hay que ahorrar, y hay que administrarse bien. Es un hobby, ante todo, es un hobby, pero hay que tenerlo, como que controlado, y, y si empieza el descontrol, pues, empiezan las escaseces por otros lados, y tu vida se pone más difícil, pero, todo muy bien. ¿Eso sería como una parte de consejo que tú le darías a los nuevos coleccionistas, o qué otro tipo de recomendación les darías a los que van iniciando una colección? Yo diría que a los nuevos coleccionistas, o las personas de mi edad, que les gusta lo antiguo, este, no sé, hagan muchos sacrificios, trabajen más, y, adelante, pueden conseguirlas, o, como te digo, sean personas pudientes, está bien. Pero, las nuevas generaciones, esas, pues, yo pienso que, más que nada, este es el factor nostalgia, lo que nos tocó a nosotros. A ellos no, no creo que les vea mucho interés, al menos que sean series nuevas, que, en este momento, este, están saliendo figuras retro, figuras de colecciones clásicas, así como, no sé, las Ninja Turtles, que están sacando mucho clásico, los Masters of the Universe, mucho clásico, Star Wars. Todas esas líneas que son maduras para nosotros, y que tuvimos tiempo, por ejemplo, yo, que tengo bastantes años, tuve bastante ventaja en conseguirlas, y se me facilitó de una manera muy, 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 muy curada, y, pues, sí, yo les daría consejos de, o que hagan muchos sacrificios, o que jueguen el loto, o, qué sé yo, el pronóstico. Es que me fue el sacrificio del loto, ¿eh? Es muy, muy, muy difícil, y, y dicen que, y dicen que el dólar, o sea, va a subir. Me refiero a los que les gusta coleccionar Cardio, o en su empaque, como, por ejemplo, a mí me encanta, es, es, no, Luz, tengo muy pocas cosas, pero las que representan, pues, no sé, querer verlas, tocarlas y todo eso, pero, si quieren coleccionar Luz, sí, sí hay mucha ventaja todavía, pero Cardio, o, nunca abiertas, como a mí me gustan, o sea, necesitan mucho, mucho sacrificio. Y hablando de Tortugas Ninja, ¿nos podrías mostrar una de tus piezas? Pues, mira, de aquel lado, ahora sí viene mi mayor abundancia, que son las Ninja Turtles, las, las, la colección más amplia que tengo, no es mi favorita, pero es la más amplia, sí es de las que más me gustan, ¿no?, pero no es mi favorita. De este lado están todos los vehículos, la parte de arriba están todos, y algunos accesorios, play sets, los tengo acomodados de la manera en que se puedan ver o que quepan. Aquí en medio tengo algunas de mis figuras, no son todas, pero tengo algunas de mis figuras, algunas raras, que más adelante les voy a platicar. Mi crank, que ese crank lo tengo desde UF, o sea, no sé, mi abuelita me lo obsequió ese crank. Entonces, ese lo tengo luz, porque representa algo muy, muy, muy curada en mí, y mi abuelita pues ya falleció y le tengo mucho aprecio. Y pues, la parte de en medio son Ninja Turtles, algunas raras y otras no, como ya lo mencioné. Acá están los Blimps, allá está el Technodrome, este, en caja tengo, más adelante les voy a mostrar algunas diferencias, variaciones extranjeras, este, compañías que las produjeron en finales de los ochentas, y, y pues, eso es todo aquí. Eso son todo lo que tengo de mis vehículos. Ya acá abajo, en la parte de abajo, está otra línea de los dos vasos, pero esa más adelante les platico. Aquí la camarada David había comentado que tenía diferentes tipos de figuras variantes. Aquí vemos, por decir, tres Shwedder diferentes. Para el ojo común, para un, para una persona promedio, este, pues no las podría diferenciar, creo yo. Yo, la verdad, pues con el conocimiento que nos ha dado aquí el camarada, pues sabemos que, que tipos de, 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 de cosas por buscar en la, en la, en la, en la tarjeta, ¿no? Por decir, este Shwedder dice Bandai, comparado con el Playmates normal. Aparte dice, Choros Ninja, ¿no? Tortos. Tortos Ninja, este dice Ninja Turtles. Y aquel, ¿qué tiene diferente David? Mira, este, cada figura con su, con su respectiva variante, o sea, puede variar, ya sea en, en los materiales con los que se hizo, o incluso, o inclusive la, 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 la misma tarjeta, ¿no? La, la misma tarjeta te dicta el tipo de variación. Puedes ver aquí, este, como él lo mencionó, como creo que lo mencionó, Playmates, que es el, el, este es el primero, el de los 10, que la volteas, están los 10. Y este de este lado, este es edición francesa, es Tortos Ninja. ¿Por qué se, por qué se llama francesa? ¿Por qué? Porque el, el mismo idioma lo dice, ¿no? Entonces, en la parte aquí, en la esquina está Bandai, que es la compañía que la, la produjo en ese tiempo. Si la volteas, tiene, tiene dos, dos idiomas, que es español y francés. Mira, tiene, tiene, reúne los buenos y los malos y los adhesores en español, y aquí, pues, en idioma francés. Lo cual quiere decir que en Europa se, 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 se produjo en, en Francia. No, no se creó, porque aquí dice su país de origen, que es Macao. Pero se distribuyó en Francia y para, también, para la comunidad española. Y cada país europeo tiene, tiene su respectivo idioma y sus respectivas características o variantes en la tarjeta. Por ejemplo, este Shredder, este incluye un disc, un pop-up display, que es una tarjeta coleccionable en la, en la parte de atrás de, de, de la figura viene. Este, es una tarjeta amarilla que la, la desdoblas y creas como un escenario, como, se puede decir como los, 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 los gamesa de, de los noventas que los doblabas y se, se, salía el Saint Seiya o figuras de esas, ¿no? Y, pues, de este lado está el Shredder canadiense, el cual es una tarjeta genérica para los villanos, que incluye puros Shredders en las esquinas y un sticker que hay, que en la, en la línea de producción la pegaron, o sea, con el nombre del personaje. Este es un sticker sobrepuesto que dice Shredder y dos idiomas que viene siendo francés e inglés, que son los idiomas que hablan en canadano. Está dividido el país. Pues, pues, estas ya son americanas. ¿Y esas tortuguitas chiquitas? No, esas tortuguitas es un, un regalo de, 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 de mi amigo Luis. Ok, otra pregunta. Eh, ¿hay algún manual o a, o a, o a qué te avanzas a la investigación de cuántas, cuántas figuras de, por decir, el Shredder hay, este, con diferentes tipos de, de variaciones? Pues, mira, con el, no hay ningún manual para, para coleccionar, este, Ninja Turtles extranjeras. No he visto, la verdad, yo no he conocido una sola persona que coleccione Ninja Turtles extranjeras, o sea, que se enfoque tanto. Y yo con la experiencia del, del, del tiempo, del conocimiento desde la línea, o sea, me doy cuenta, las voy, voy analizando todos los detalles, este, en, en, en foros, en grupos y todo eso. Me he dado cuenta de algunas cosas, por ejemplo, el soft head, hard head, que es la cabeza de la figura y todo eso. Pero ya tiene muchísimo tiempo de eso. Bueno, algo también tan sencillo como ese Ace Dark, ¿no? El sombrero trae puesto, y acá lo tienes, pero el sombrero tiene un lado, ¿no? Ah, exactamente. Esta, esta figura, esta es la, de las figuras más, más difíciles, gringas, o sea, versión americana que me ha tocado conseguir, la que no tiene el, el, el sombrero puesto. ¿Por qué? El detalle aquí es que, como puedes ver, tú piensas que es el mismo molde, el mismo plástico transparente que viene atrás de la figura, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque este está acorde al entorno de la figura, ya con la, con el, con el gorrito puesto. Y aquí, y tiene el espacio. Quiere decir que hubo un error ahí, o sea, no, no supieron si quitarle el gorro. ¿Por qué? Porque si, si ensamblan la figura sin el gorro, va, se va a caer esa figura. O sea, tiene que entrar a presión. Entonces, el, 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 el defecto aquí, sería el hueco aquí, del gorrito. Y de este lado, ya la, ya la mejoraron, como que esta fue una segunda producción, donde ya la mejoraron y ya le dejaron el gorro aparte. Inclusive, pop-up está, pero lo que le sigue de, 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 difícil de encontrar el, el que no tiene el gorro, pop-up, muy difícil. Y, pues, una de mis variantes serían esas, aquí, para empezar. Serían los pop-ups, que es, son los dos primeros, wey, son 19 figuras en total. Con dos variantes en Ace Dog y Baxter Stockman, la, la mosca, que cambia el, el matamoscas del color. Y, pues, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, mi, mi, mi pasión de unos años para acá. Este, las figuras extranjeras, ¿no? Las Ninja Turtles extranjeras, les voy a comentar algunos, algunos detalles de, de las figuras. Podemos empezar con este Leonardo, que es algo muy, 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 muy simple, así, a simple vista, muy básico. Que se puede ver la tarjeta, ¿no? Que es un catálogo japonés para el mercado de aquel país, con un sticker de, de importación. O sea, estas figuras las produjeron en, en, en China, en Macao, en el 88. Pero Estados Unidos les vendió los derechos y los mandó con, con etiqueta de importación a ese país. Y, el mercado, o sea, ya estaba destinado a Japón, que antes de ensamblarlo, les colocaron las catálogas. ¿Y esta, por qué tiene diferentes tipos de, 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 de precios en otros idiomas? Pues mira, este es un Hero Turtles, ese es de Bandai, ese europeo. Este, tiene las etiquetas de diferentes países porque fue distribuida en todos esos países. No sé si por, falta de venta o, 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 o simplemente porque quisieron local, local, o sea, colocarlo en, en cualquier país. O sea, por ejemplo, aquí tiene una tarjeta de Dinamarca y el precio viene en Cromance, que es la moneda sueca. Pero, la figura es británica, es de UK. O sea, como la Unión Europea es un mercado, es un mercado bastante comunitario, se puede decir, un solo, un solo, una sola frontera. Pues pueden hacer, distribuir muchos tipos de cosas. ¿Esta pieza que nos podrías contar? Ah, no, este, este y el crank son mis dolores de cabeza. O sea, estas figuras fueron, para coleccionar todo el set canadiense, esta figura y el crank fueron mis dolores de cabeza. Ya tienes todo el set canadiense, ¿cuántas son? Pues mira, tengo los tres primeros sets, que son las tres primeras olas que me interesan a mí, del 88 al 90. Este, aquí está el crank, mira, gracias, Turi. Estas dos figuras fueron mi dolor de cabeza, o sea, nunca las he visto, no las he volvido a ver, o sea, vuelto, perdón, disculpen. Entonces, como pueden ver, la tarjeta es genérica, otra vez los sweaters, los villanos, inclusive esta es la que la identifica, mira. El sticker, antes de la producción le pegaron el sticker y viene en dos idiomas, o sea, inglés y francés. O sea, las viste y en cuanto las viste dijiste, presta. Estas, estas me las consiguió un amigo de Canadá, se llama Marco, este, me lo hice amigo y él me preguntó que si me interesaban y cuando las mire casi me quería pasar el ataque. Y más por el precio que me las dio, o sea, de amigos, que es lo que importa, ¿no? O sea, mira, es la ventaja del coleccionismo de que vas haciendo diferentes tipos de conexiones, pues ya sea nacional o internacionalmente. Este, y hay, pues en este caso tuviste la suerte de que te las dio a buen precio, pues me imagino que ya tiene rato de eso, ¿no? Es otra ventaja, pues de que por los años que tienes coleccionando, pues en su momento estaban un poquito menos cotizadas que como están ahorita. Sí, claro, aquí la ventaja es hacer amigos, o sea, la simple fama de coleccionar cosas extranjeras, o sea, ¿por qué? Porque te das a conocer, este, das sus características, compartes fotos, compartes anécdotas, todo eso. Con la pura fama tienes para que cuando alguien tiene una pieza muy, bastante rara, escasa, siempre te contactan a ti o eres el primero que se les viene a la mente. Fue lo que pasó con esas dos figuras, o sea, afortunadamente mi amigo, este, las pudo conseguir, o sea, accidentalmente las consiguió, pero yo las necesitaba y, pues, es de mis figuras más raras. O sea, no caras, pero raras, ¿por qué? Porque no hay un precio establecido para este tipo de rarezas. Como te digo, yo no he conocido a otra persona que se enfoque en tortuganillas, este, extranjeras. Siempre por lo regular, las básicas, las diez primeras, que si cabeza blanda, que si cabeza dura, que si traen un catálogo del fan club o detalles así, pues, que si son de Macao, que si son de China, todo ese tipo de cosas. Pero en Ninja Turtles extranjeras, la verdad, no, mira, esta la conseguí en España, esta en todo colección, es una página española. Este, trae el catálogo Bandai, que la pieza también es Bandai, trae el catálogo de importación hacia España. La verdad, este, dice Tortuga Ninja, y como pueden ver, este, todo está en español, todo está en español. Y como España en ese tiempo era de los países más débiles de la Unión Europea, pues, no llegó mucho producto. Es como, como por ejemplo, sin menospreciar a nuestros compañeros salvadoreños, hondureños, que es difícilmente que les llegue mercancía importada de Estados Unidos, o ya sea, no sé, figuras extranjeras, mucho menos, ¿verdad? Es lo mismo pasó con España, es por eso, muy, muy rara. Es la única figura que he visto con ese sticker y, pues, espero encontrarme alguna otra, ¿no? Que sean de mis dos Waves, que estos dos Waves, estas, estas figuras son las primeras 19 figuras. Que son mis dos Waves favoritos. Este, yo colecciono de estos Waves todo lo extranjero, lo variante. Porque ya después salieron, este, Waves que no me gustan, por ejemplo, figuras que están sobrevaloradas en el mercado, que les Crash the Cat, que el Hotspot, todas esas figuras. O sea, que a muchos les gusta porque piensan que tener la figura más cara o la figura más rara los hace un mejor coleccionista, pero totalmente. Pero son piezas, pero van a ser piezas claves para completar la colección, ¿no? Pues mira. En algún momento vas a tener que tenerlas. Pues sí, como dicen tú, como dicen muchos, es que es un must have o lo debes de tener y la fregada. Pero yo, yo en verdad, o sea, yo pienso que las voy a culminar con esas figuras. Mira, la ventaja es de que son raras, pero se pueden conseguir. Tres, dos, uno. Bueno, David, pues ya nos mostraste varias piezas de tortugas ninja europeas y variantes, pero quería saber si hay alguna especial para ti que tenga alguna anécdota curada, así de cómo la adquiriste o algo así, de todas las que tienes. Sí, mira, este, tengo una, mi joyita de la Ninja Turtles, es algo muy especial para mí. Este, en el Comic Con del 2012, que conocí por primera vez, se puede decir en persona, al creador de las Ninja Turtles, junto con Peter Lerbea, señor Kevin Eastman, este, hice fila para que me firmara unas piezas, pero, pues salí premiado, ¿por qué? Porque le mostré, afortunadamente en fotos, le mostré mi colección y le pareció muy, 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 muy buena colección. Inclusive me dio este obsequio junto con esta playera que tengo en este momento, o esta. Este me regaló esta de su colección privada, mira. Es una pieza muy, muy rara, según él me dijo que la cuidara mucho, fue como un reconocimiento, ¿no? Me la firmó y me dio este, este pequeño folleto, en el cual dice que felicidades, has ganado una pieza de la colección privada del señor Kevin Eastman y, pues, imagínese el, el, el orgullo con el cual la adquirí. Fue en el 2012, junto con esta playera que también él me la regaló y, pues, espero algún día, pueda dedicarle un espacio más amplio a mi colección y que él venga y que, pues, mire sus creaciones y mire a un verdadero fan que tiene, ¿no? Y esta yo pienso que es la, la, de las piezas más, más icónicas y raras que tengo. Únicas, se puede decir, porque, pues, era de su colección personal. Bueno, pues, excelente pieza y una joyita también hay que cuidarla muy bien. Y vemos que aquí abajito, en la parte de abajo de las tortugas, también tienes otra serie, otra línea, que viene siendo los Real Ghostbusters. Este, ¿quieres contarnos algo de ella? Mira, los Ghostbusters a mí, desde la primer película, ¿a quién no, verdad? Le encantó esta, aunque esta línea es basada en la animación del 86, pero, pues, a mí desde niño también me gustaban mucho los Ghostbusters. Este, no los tuve de niño, la verdad, sin ser, o sea, pero, ya conforme fui creciendo, los fui consiguiendo y, y, por partecitas, logré ya completar toda la colección. ¿Te tocó mirar la película del cine, la original, o, este, o la viste después en el video? Todas las dos nacías, claro. Pero, pues, te digo, la animación, me gustó la película y la animación está muy, 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 muy fregona, muy tenebrosa, muy, muy bien, bien hecha los diálogos, bien super nerd, super geeks. Este, me gustaba mucho y, pues, logré completar la colección. Y, te digo, es, es marca Kenner, ya con eso te puedo decir que cayó de mi, de mi gracia y, y, pues, poco a poco la fui completando. Tengo algunas, también variaciones de otros países de Ghostbusters, tengo unas piezas raritas, por ejemplo, estas de acá. Este, que son los, 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 Slimer o Green Goat, como se les llama, que son canadienses, mira. Que vienen con el, con el Proton de colores, mira. Que es la mochilita esta, el Proton Pack, que son, la que la hace variantes. ¿De dónde, de dónde es el de el azul? De azul, las dos son canadienses. ¿De los dos son canadienses? Sí, son bilingües, mira. Vamos a ver muy bien. Entonces, y, pues, les voy a mostrar algunas otras piezas, o algunos otros vehículos. Se puede decir, mira, por ejemplo, esta, esta, la Granny, como se le llama. Esta es, eh, alemana. Aquí tienen su idioma original, que es alemán. Y, acá tengo, además, figuras, secciones gringas, que no son difíciles de encontrar, pero, pero, muy, muy, muy bonitas. Mira, acá están los vehículos. Tengo todos los vehículos. Toda la línea. Y, todos nunca abiertos. Este, yo pienso que aquí el más raro es el, el EctoCopter. El raro, el más raro. Mira, este, este vehículo es muy raro. Digo, lo puedes conseguir abierto, así, pero, como te digo, yo lo conseguí sellado. Y, muy pocas veces lo he visto que lo vendan sellado. Este, este lo conseguí hace como tres, tres años, aproximadamente, y, y es una pieza muy rara. La mejor pieza es este y la Firehouse. Mira, este también está sellado. Y viene siendo la versión americana. Nunca abierta. Hablando de piezas nunca abiertas, ¿alguna vez has sentido la tentación de abrir alguna? ¿Para tenerla así en exhibición o, o no? Pues, de niño sí abrí varias piezas. Ya de adulto ya se me hace como que un insulto a la historia. Ya estás rompiendo el, el respeto hacia los años, hacia el tiempo. Yo no me atrevería a abrir ninguna pieza, la verdad. ¿Por qué? Porque me gusta más como se ve el, el, el diseño de la caja, el, el arte. El, el que el juguete se mantenga de la mejor manera, impecable. Yo no me atrevería, la verdad. Y no tengo la necesidad. Aquí de, en Tijuana, David, o en México, ¿tienes algún tipo de competencia en las colecciones? O sea, hablando de Ghostbusters o de Ninja Turtles. Porque quieras o no, como coleccionista tienes un cierto, este, ego. Aparte, este, a gente con quien competir, ¿no? De que, ah, yo tengo más. O mi colección es más extensa, vaya. Pues, no tengo más. Pues, no, por lo, por lo regular yo, yo no me fijo tanto en eso, pero es muy poca cosa, muy pocas personas las cuales coleccionan cardio. O sea, es muy, muy, muy pocas. Muchas personas tienen colecciones, pero como a medias. Este, pero en Super Powers, en Ninja Turtles, la verdad, pues, no he conocido a alguien así. Aquí en México no he conocido a alguien así. Mi mayor motivación es un amigo, este, americano que tengo y somos igual, ¿no? La misma pasión, todo carded. Y es la única persona que conozco de esa manera aquí en México. Claro, hay muchas, muchas personas que a lo mejor tienen sus colecciones y todavía no salen a la luz, pero, pues, no, no he conocido a alguien así. Con tanto, de tanta dedicación, tanto tiempo invertido, yo la verdad, pues, no, no creo. Para la gente que no está muy adentrada en el coleccionismo de los Coast Pastures, ¿qué diferencia nos podrías mostrar entre estas piezas que tenemos aquí a tu izquierda y las que estamos viendo aquí enfrente, atrás de ti? Mira, esta es una edición, se puede decir, como que un, un, de piezas que, que, que ya estaban en stock, las pintaron de otro color, les agregaron el glow, que es, que es, brillan en la noche, pero el molde es, es el mismo del, 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 del primer wave o el primer set que está allá en la parte izquierda. Es, es, es de las últimas, de las, de las últimas olas que salieron de figuras, no son tan, tan difíciles de conseguir, pero sí, sí, su precio se ha elevado bastante y, y son piezas que, pues, como Ghost Pastures nunca tienen que faltar, porque están tan, tan hermosas, o sea, todo en los ochentas, lo que brillaba en la oscuridad era un exitazo, y, pues, me imagino que estos en su tiempo fueron vendidos bastante bien. Acá arriba, también miramos que tienes el Fire Station, acá arriba, este, que nos puedes decir de esa pieza, que tan difícil fue para conseguirla. Pues, ese fue el cierre de mi colección de, de los Volvos, pues, esa, está nunca abierta, y, está en condiciones buenas, se puede decir, para los 30 años que ya tiene, este, fue lo, lo más caro que, de toda la línea que, 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 que me costó. ¿Hace cuánto la conseguiste? Esta la conseguí en octubre pasado, fue, como te digo, fue, sí, el año pasado, fue para el cierre ya de mi colección de Ghostbusters, ya, me faltan dos, tres cositas, que son los Finger Pops, son como unos, unos, unos fantasmitas que se ponen en los dedos y, pero, pues, no son, no los considero como figuras de acción, son, algunos artículos. ¿Qué nos puede decir de esta pieza rara que estoy mirando aquí? No, este es de mi hija, este es un, 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 un pequeño, pequeño baúl de mi hija, cuando viene aquí a visitar a su abuela, pues, saca y, 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 mete y vuelve a sacar juguetes que ella tiene, pero, pues, este espacio es para, para que digan que también le comparto ahí un... ¿Ya estás tú algún día inculcarle el coleccionismo a tu hija? Sí, ya lo tiene, ya, 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 ya estoy trabajando en ello, este, siempre hablo de, de, del valor que tienen las cosas, de, de la dedicación que tiene todo esto, este, siempre, siempre me está preguntando, como que sí le veo interés a la niña. ¿Por qué quieren abrir alguna pieza? Nunca, 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 ni siquiera, antes ni siquiera las veía, cuando ella empezó a tener el, 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 el habla, ella solita decía que eran de colección, o sea, le, me respeta, siempre me respeta y a veces hasta me pregunta. Inclusive se sabe todos los, los nombres de los personajes, tiene cuatro años, se sabe todos los nombres de los personajes de, de, de los superpowers, se sabe como un 40, 50 por ciento de, 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 de los nombres de las Ninja Turtles, este, le gustan los Silverhugs, la caricatura, le encanta. También le gustan, este, los superamigos, la, 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 la serie animada de, de, de Hanna Barbera, le encanta, o sea, yo le, le trato de inculcarlo lo más que pueda, y así de grande, este, tiene algunos otros gustos, o algunas otras orientaciones, pues, ya es su problema, ¿verdad? Pero yo, esto, esto tiene que ser de ella, pues, en algún futuro. Mencionaste Silverhugs, ¿nos podrías mostrar, este, algo, mencionabas algo sobre estas figuras? Yo quiero saber sobre estas figuras, eh, se me hace muy rara. Ah, sí. Este es un poco peor. Esta figura, como tú dices, está coquetísima. ¿Por qué? Porque esta figura es con el, el empaque europeo, el empaque de, 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 mira, aquí este es lo que le, lo que le distingue, que es la productora de juguetes europea, pero, tiene algo especial, mira, que es un, es un, es un, un sample, una, una prueba de, de, de producción. Esta es a control de ingeniería, inclusive tiene, tiene letras escritas con lápiz. Esta pieza es rarísima, o sea, si ya de por sí el, el flashback, es una pieza muy rara, en, en versión de sample, es súper rarísima. Yo, la verdad. Y fue, fue accidentalmente, cuando la, cuando la compré, nunca me di cuenta que era un sample. ¿Por qué? Porque con estas piezas se puede decir que cerré mi colección, a falta del Quicksilver, que es la figura más, Ultrasonic Quicksilver, que es la figura más, más cara y más rara. Y nunca la he visto carded, esa figura. ¿Y cómo se dio que la, que la conseguiste? Esa la compré en, 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 en eBay del Reino Unido, del UK. Este, en, en subasta la, la, la conseguí y si me salió bastante, se puede decir cara, pero, pues porque era el cierre de mi colección también, al igual que la, que la Firehouse. Porque estaba muy escaso, ¿no? El Kenner estaba en, muy escaso, el, 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 aquí del otro lado. Sí, el Kenner también lo tengo, pero ese lo conseguí después. Ustedes que vinieron, son las primeras personas, les quiero agradecer. A ti también te lo tengo. Figures Palooza, que yo he ido a muchísimos, hay, de hecho he ido a todos sus, sus eventos, la verdad, muy, muy, muy recomendables, bastante ambiente, todo amigable, y la he pasado de lujo, entonces, con ustedes las puertas siempre van a estar abiertas, y espero, este, que hayan disfrutado de, de compañerismo, amistad, todo lo que tenga que ver aquí con la convivencia del, todos compartimos el mismo hobby, y espero, sigan creciendo los coleccionistas, está muy difícil, pero sí se puede, y, y les quiero agradecer mucho, camaradas. ¿Qué tal, si nos presentamos un poquito más de tu colección de Silverhacks? Ahí ve unas naves ahí en su cajita. Ah, sí, mira, aquí están, pues, tengo todos los vehículos. Son los, Tallyhawk, primero, mira, es aquí el, 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 el halcón vigía, como le pueden decir a algunas personas, de ya del interior de la república, pero para nosotros es Tallyhawk, este, el Mara, que es el, que es el papá de los pollitos, como se dice. ¿También está, nunca abierto? Sí, ahí están los tapes, mira, tapes originales, nunca abiertos, amarillos. Este, es una pieza bastante rara, se puede decir, pero es de las más icónicas de la serie, o sea, aquí no le gustaba ese, el, 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 el mito urbano ese del Ultrasonic Quicksilver. Y ahí tenemos el Skyrunner también. Y, ándale, este también es rarísimo. Y también está a Netro Open, este tuve la fortuna de conseguirlo ya hace como dos años o tres. Esta línea la, 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 la complete a ver muy rápido, ¿por qué? Porque son muy pocas piezas y, y la verdad tuve suerte, porque a veces los precios son muy accesibles. Mira, mira, está en 450 dólares, está abierto. Yo pagué 150 dólares por ella. Y cerrada. Y cerrada, nunca abierta. Inclusive, mira, ahí se ven los tapes de fábrica. Y hasta allá, atrás del Sky Shadow, que ese es algo más, más fácil de, de, de conseguir. Son piezas muy raras. ¿Esto debería ser todas las naves del Silverhawks? Sí, son pocas. Falta la del Springhawks, pero ese también es más. Springhawks y el, y el otro halcón, que es el Stronghold. Son, con, con, con figuras más fáciles de conseguir. Pero esta, también es fácil. Y Kenner, con su clásico, o clásica costumbre o refrito, este, volvió a, volvió a hacer de las suyas. Mira, este es el, el, el Springhawk, que es el mismo vehículo que, que reutilizaron para, para Batman, que está de aquel lado, que es el Badgett, mira. Es prácticamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, la pintura es diferente, las stickers son diferentes. Incluso tiene aquí, esta parte, para que le puedas colocar el halcón a cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque el molde ya viene de esa manera. Sería un buen crossover, ¿no, Batman, con Silverhawks? Pues sí, estaría bien. Mientras no sea Marvel. Pues nuestro amigo David Arroyo nos va a hacer un unboxing, sorpresa aquí. No sabemos todavía muy bien que hay aquí. Y, este... No sé prometedor porque es atroces. Entonces, pues, procederemos. Mira, mira, este es de, de, se puede decir, es un, un, un artículo nuevo. El cual, pues, todos nos enamoramos del, del Batmobile de, de, de Burton, ¿no? ¿No? Del 89. Este, y, y, pues, lo compré y quiero mostrárselos. Es la segunda vez, porque la primera vez, sinceramente, lo abrí para verlo. Y, pues, es la segunda vez que lo voy a abrir después de, como, aproximadamente un año. Y, pues, quiero compartirles para que, que vean lo, lo, lo divis, divis que, que se puede conseguir en estos tiempos. Coquetón. Basurota, coquetona. Basurota, coquetona. Lo más que me tienen que ayudar a armarlo porque tiene bastantes accesorios. Una caja dentro de la caja. Una caja dentro de la caja y otro cartón para cubrir la caja. Para protegerla, pues, está ahí. Los, los artículos que tiene. El, como, el, el, el escudo que, que lo protegía cuando lo dejaba estacionado, ¿no? Y, pues, es fácil de quitar. Es bastante sencillo. Y aquí está el Batmobile. ¡Wow! No más. El Batmobile, pues, tiene, tiene bastantes, bastantes operaciones. Tiene, lleva baterías, este. ¿Qué medidas tiene, sabes, las medidas, o más o menos? Mide 36, 36 pulgadas de largo por aproximadamente 14 de ancho. Y... ¿De dónde lo conseguiste este? Este lo conseguí en, en, en Amazon. En Amazon, este, hace un año, eh, lo mandé pedir de Japón. ¿Por qué? Porque era el más económico que encontré. Tardó como 10 días en llegar o 15 días, no recuerdo y... Pero, la verdad, vale la pena, mira. ¿Sí cabe la figura, ve? La figura sí cabe. Tiene muchos, muchos detalles. Detalles muy bonitos por dentro. Y aquí están las baterías. Inclusive tiene, tiene alumbrado hasta en, en la turbina de atrás, el escape. Mira. Está muy, 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 muy padre esta, esta, esta figura. Y allá están los accesorios para que le puedas, puedas agregar. Está muy, 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 muy decente y no es tan, tan, tan pesada la figura, mira. Yo pienso que es el mejor Batmobile que ha existido para mí, en lo personal, fue el primero que vi, el primero que me gustó y muchas personas están de acuerdo. Pues están entre este y el de la Classic TV Series, el de 76. Pero, pero este yo pienso que se los lleva. ¿Te podrías cargar? ¿Vamos a estar a darle? Claro que sí. Son más robos. Necesitamos, necesitamos una persona de este lado que lo cargue. Y cerrar la caja para ponerla arriba de la caja. Listo. No es, no es pesado, ¿verdad? Pero tiene detalles impresionantes, inclusive tiene esa caja que está allá, que está llena de accesorios para, para ponerle, nomás que necesitas tiempo y herramientas. Los armadores, este, aline. ¿Qué viene siendo esto? Son las herramientas necesarias para, para... A ver, vamos a estar en el caparador encima, a ver cómo se mira así, a ver cómo se mira así. Impresionante pieza, ¿eh? Es un, es un, es un shield bastante, o sea, sencillísimo. Pero, lo hicieron para protegerlo, ¿no? La pieza, ¿no? Pero, es bastante, bastante, bastante bello. Yo pienso que hasta con el Cocoon se mira bien. Sí, 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 definitivamente. ¿Verdad? Y... Pues, muchas gracias por compartir esta, esta impresionante figura. Vamos a quitarle nuevamente el caparazón para... Ah, apreciar. Espero pronto, tengo como un año diciendo que le voy a conseguir su piloto y su copiloto villano. Bueno, espero algún día encontrarlas. Sí, algún día, y espero que lo compartas. Se lo bravo. Pues, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes. Maestro, es algo que le, que le quieran decir a nuestro... Sí, 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 sí. No, pues, David, muchísimas gracias por habernos permitido entrar aquí a, a tu cueva coleccionista, a tu, yo creo que es como, tu segunda casa aquí, ¿no? Pues, sí, se puede decir que es mi desahogo, mi, mi pasatiempo. ¿El estrés? El, el simple hecho de entrar y ver todo, o sea, te, se me olvidan las preocupaciones, o sea, me concentro más en adquirir cosas nuevas, que es un vicio que no tiene final. Pues, ya ustedes lo, lo comprenderán o ustedes también tienen... No tan extremo. Tienen el mismo hobby. Ahí vamos. No tan extremo, pero es la misma enfermedad, no tan aguda. Hablamos el mismo idioma. Sí, sí, pues, espero les haya gustado y, y para la próxima vez que vengan, pues, tenerle piezas nuevas y, y poderles compartir a ustedes exclusivamente. Y nuevas adquisiciones y muchas gracias a todos por, por haber venido. Este, igualmente, muchas gracias, David. Este, la verdad, nos da mucho gusto y, pues, no es un honor venir a visitar tu, tu colección. Este, igualmente, queríamos hacer una invitación a todos los coleccionistas que quisieran que nos visitáramos y darles el espacio, este, aquí en nuestra página y en el canal de Ad Stuff, que se sienta aquí y se conozca todo el coleccionismo que hay en, en la ciudad. Por favor, gracias. Pues, ya me lo ganaste lo que iba a decir. El nombre de la página fue hecha. Pues, mira, este, visiten la página Ferris Pelusa TJ. Ahí tenemos, este, información de, de cuándo se van a hacer los próximos eventos. Este, estaremos subiendo el video también en, 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 en la página de, de aquí de, de nuestro amigo David Arroyo. Y, pues, esperamos que llegue a muchos, a muchos coleccionistas de clóset, pues, que no conocemos o que no, o que no, o que no salen a, a mostrar sus colecciones. Simplemente, son privadas, ¿no? Que, 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 así como, como él, que, que viene y disfruta de lo que tiene, ¿no? Este, pues, muchas gracias por, por abrirnos los puertos de tu casa. Yo iba a tener el gusto de conocer la colección, pero, pues, esperamos que, esperamos que llegue a muchos, a muchos de sus coleccionistas. El simple hecho de escucharlos y convivir, es un, 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 total agradecimiento y orgullo. A ver, puedo coincidir con ustedes ya, mucho los conocía, Víctor, porque, los dos Arturos, este, muchas gracias por, por ser su amigo y, y, por el, ser coleccionistas que vamos para adelante aquí con el Figures Palooza. Y gracias por visitar al Figures Palooza, que, de hecho, ahí te conocí, yo, este, no sé si es una buena amistad, y eso se trata a Figures Palooza. Sí, de eso se trata. Una gran amistad de camaradería, para todos, y, así. Es un buen, buen, buen evento, para todos los, inclusive después del evento, el convivio se pone mejor. Claro, claro que sí. Oye, David, esperamos que algún día, este, tengamos la oportunidad de que esto lo presentes en público, y ya sabes, bienvenido a tu evento, Figures Palooza, y, poderte brindar ese espacio, que realmente te sientas seguro, en, en, mostrar todas estas, estas bellezas, pues, estas basuritas coquetonas, que, mi respeto, su padre, mi respeto. Con todo, con todo gusto, miren, con que me, me, proporcionen seguridad, y que me ayuden a cargar, con eso, con eso me conformo. Y dos rebanadas de pimps. Dos rebanadas de pimps. Oye, pues, ahí tenemos a Ed Calderón, a Ed Calderón, a uno de los Eternia Pimps, ¿no? Podemos ahí, de bodyguard. Quien sea. Saludos. Quien sea, pero que aporten un, un poco de su tiempo, y me ayuden a, a cargar, que es lo más difícil, porque, pues, tendría, eso se lleva tiempo, y con todo gusto, o ustedes, expongo con todo gusto, como, ya saben, son mis amigos, y el evento, con tal de que el, el evento tenga más auge, les guste más, y la, y, y que la gente se vaya con un buen sabor de boca del evento. Y que igual, no, no todo, pero igual, este, piezas que tú creas que son, o sea, dan, dan, son claves, pues, realmente. Claro, claro, claro que sí, con todo gusto. Es correcto. Con todo el gusto, con todo el gusto, por ustedes, con todo el gusto. Pues aquí les cedo la palabra a mi buen Álvar. ¿Para qué? Pues ya nada más para, para despedirnos, y, pues, invitar, como lo hicieron los, los maestros coleccionistas, a más gente que quiera abrirnos las puertas para presentar su colección, y, pues, nos estaremos viendo muy pronto. Vengan, George. Tres, dos. Aquí dentro de la colección, aquí en el camarada David, vemos que tiene diferentes, bueno, monos similares, figuras similares, otra vez. Sí, tres, dos. Tres, dos, tres, dos. Tengo pan y droga, como el papundo, ¿cómo es? Oye, acá no lo ha conseguido en la bañal. La otra vez dejado. Tengo figuras con algo más apodicial. Qué suelto. Es que hasta las casas. Otra vez. No, pero cuéntale. Es que te lo encuentro. Es que te lo encuentro, es que te lo encuentro, no sé qué. Sí, pero está curada. La vi porque ando pedo, güey.